Hola, míster, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Felicidades por la victoria de lo primero. Gracias. La pregunta, hemos visto una celebración, yo creo que no es para menos, con todo lo que estaba ocurriendo alrededor del equipo de los jugadores y de usted con su cuerpo técnico, al acabar los 90 minutos con victoria. Ya sé que lo que le voy a pedir son sensaciones, pero ¿en qué porcentaje esa alegría viene dada? Uno, o por haber roto ya la tendencia de por fin ganar un partido, o dos, porque el ganar hoy significa no meterte en unos problemas mucho mayores a nivel clasificatorio de los que ya tenía el equipo. Gracias. Hombre, yo siempre pienso que lo conseguido hoy nos alegra por romper esa racha que llevábamos de partidos sin ganar, de estar cerca, de competir muchos partidos, de tener muchos empates, algunas derrotas también, y de que no conseguíamos esa victoria hace tiempo. Entonces, bueno, el hacerlo hoy de la manera que lo hemos hecho, después creo que de una buena primera parte, con dominio, con control del partido, la segunda se ha igualado un poco más y, bueno, hasta el último suspiro, pues hemos tenido que sufrirlo, pero, bueno, una victoria sufrida que podríamos haber sentenciado también con un segundo gol, no lo hemos hecho, y al final pues nos sumamos tres puntos que eran necesarios y que el equipo pues era conocedor de ello, lógicamente. Es el turno del chiringuito con Alex Silvestre. Cuando quieras, Alex. Hola, míster. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Yo le quería preguntar, hablaba el compañero de ese abrazo del equipo en el centro del campo cuando ha acabado, su felicidad y su rabia celebrando hoy los goles, tanto el anulado como el otro. Le quería preguntar si para usted ha sido el mejor partido de la temporada, al menos el partido más completo del equipo, y si se ha notado hoy que el jugador confía en el entrenador, que el entrenador confía en los jugadores y que van todos a una. Yo creo que ha sido un buen partido. Una buena... Me quedaría más contento con la primera parte que con la segunda, a pesar de haber marcado en la segunda. Creo que la primera ha sido realmente buena. Nos ha faltado un poco más de claridad en el último pase, en definir mejor, pero bueno, hemos lanzado al palo, hemos hecho gol anulado, hemos rondado el segundo gol a lo largo de bastantes minutos en el partido. Es cierto que en los últimos minutos se nos podía haber ido también esa victoria, con el remate al palo del rival. Pero bueno, creo que después de lo que llevamos, si vemos un poco la trayectoria del equipo, creo que en algún momento merecíamos también esa pequeña dosis de fortuna. La unidad del equipo ha estado siempre con mejores y peores resultados. Es lógico que cuando se gane, pues se comparta y se exteriorice un poco más de manera colectiva, que el sufrimiento muchas veces que hemos llevado, pues lo hemos hecho de manera más individual. Pero la unidad del equipo yo creo que está fuera de todas dudas. Es el turno de Tribuna Deportiva. Roberto Martín Macho, cuando quiera, Roberto. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Yo le quería preguntar a usted a nivel personal, ¿qué significa para Javi Gracia, como entrenador, esta victoria hoy, dos meses después, tan importante, después de que el club, el pasado lunes, filtrase que estaba pensándose en su destitución y el equipo ha demostrado saber reponerse, se ha levantado y ha conseguido estas dos victorias. ¿Qué supone para usted después de que el club tuviese en mente de destituirlo el pasado lunes? Gracias. Bueno, yo lo que he percibido del club, y tengo que ser sincero en eso, es que me ha mostrado el apoyo después del último partido. Y bueno, cosa que agradezco, porque creo que en los momentos de dificultad y de debilidad es cuando realmente se agradece ese apoyo. Por lo demás, bueno, yo personalmente, pues, estoy, pues, lógicamente contento por, no sé, pero no por mí, sino por el trabajo de los jugadores, por dar una alegría a la afición, porque el ambiente en torno al equipo, pues, sea más positivo, estemos todos más contentos, y al fin y al cabo trabajamos para eso, para que nuestra afición se sienta lo más orgullosa posible de su equipo y que pueda disfrutar de muchos triunfos. Por lo tanto, es un poco esa satisfacción del trabajo hecho personalmente. Pues, bueno, ya sabéis lo que son el puesto del entrenador, depende de resultados, y cuando vengan mal dados, pues, siempre se estará en entredicho. Es el turno de Apunt Media, Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Hola, míster, buenas noches, hola, buena. Hola, buenas noches. Voy a preguntarle por Carlos Soler, que a principio de temporada, pues, no lo acababas de ver por dentro. No sé si ahora, con el paso de los partidos, con el paso adelante que ha dado con su liderazgo, si lo consideras, si has cambiado de opinión y si lo consideras uno de los medios centros del momento. Bueno, no sé, creo que tuvimos una opción de hablar sobre ello, pero yo, siendo sincero, la verdad, nunca es que haya dejado de ver a Carlos por dentro. Es cierto que él venía de jugar en otra posición y que lo que decía antes de realmente determinar en qué posición iba a ser más importante era el valorar la situación del equipo, que volviera él porque no empezó con el equipo entrenando y que cuando se fuera incorporando, pues, ya iríamos viendo realmente dónde él puede jugar mejor y dónde el equipo realmente le necesita más. O sea, también, pues, bueno, hay que buscar el equilibrio del equipo. Y yo creo que ahora mismo, pues, bueno, día tras día, pues, se va haciendo más a esa posición, va participando mejor, va cogiendo mejor el sitio. En el día de hoy, pues, bueno, ha hecho una de sus virtudes, que es el golpeo, y ha hecho un gran gol. Bueno, creo que los dos pivotes hoy han estado bien, mejor en primera que en segunda, pero han estado bien y nos han dado mucho juego para que el equipo tuviera en muchos minutos el control del partido. Cerramos con el desmarque, con Manuel Morera. Cuando quieras, Manuel. Muy buenas noches, Fabi. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Justamente ahora comentabas el buen trabajo del doble pivote. ¿Qué ha aportado Urostrasik para aumentar la estabilidad del equipo? Y si después de estar varias jornadas en las que no ha podido contar con él, queda más demostrado que antes que se necesita un refuerzo en esa parcela del medio campo. Bueno, ya sabes que valoro y hablo más de los jugadores que tengo, no de los que no tengo, y en ese aspecto quiero dar valor y quiero valorar ese mérito que tienen tanto Carlos como Urost, que han sido los dos jugadores que han jugado en esa posición, porque los dos son jugadores que igual no han actuado constantemente en esas funciones y que poco a poco van cogiendo mejor la posición, lo van haciendo cada vez mejor. Y bueno, y en el caso de Urost en concreto, después del proceso que ha pasado de problemas con vértigos y con los problemas que ha tenido que le han impedido jugar en varios partidos, pues yo creo que tiene mucho mérito el esfuerzo que ha hecho por volver al equipo cuanto antes, por intentar ayudar al equipo en el partido de Copa recientemente y en el día de hoy, pues bueno, en estar a disposición del equipo a pesar de no estar al 100% y que necesita tiempo para recuperarse del todo, pero bueno, para mí le doy mucho valor que Urost en concreto y el resto del equipo todos estén haciendo ese esfuerzo por ayudar en este momento de realmente necesidad.